¡Suscríbete al canal! 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 La nena conmigo porque papito eres feca Ella grita como karateka La nena conmigo porque papito eres feca Ella es lo que quiere, vacilo Ella es lo que quiere, vacilo Sí lo, sí lo, sí lo, aska Sí lo, si lo, aska Que quiere bailar Ya Dale Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Palante y pa' atrás. Dale, dale, dale. Palante y pa' atrás. Se te ve que tú estás suelta, el dembow ya te puso contenta. Se te ve que tú estás suelta, coronao, coronao, una puerta. Sembrando coronao, hilo en el cuello, ando congelado. Pide lo que quiera que yo pago, nena me pide que le des pao pao. Dale, 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 dale. La mamita dura bailando y se pone freaky, el dembow se puso bueno y lo baila hasta Mickey. Dale, 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 dale Se te puso contenta, se te ve que tú la sueltas, coronao, coronao en la puerta. Se te ve que tú la sueltas, se te ve que tú la sueltas. Se te ve que quiere bailar, mami. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale DJ Yugel produciendo Reggaeton latino y más el álbum 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 Vamos a montarla. Vamos a montarla. Vamos a montarla, pónteme de parla. Ahí. Ahí. Así. Aquí la vamo a montar. Ahí. Ahí. Así. Aquí la vamo a montar. Ahí Así Ahí Así Pónteme de espalda Menta DJ Dile a ella que me lo pongo Pa' atrás Dile a ella que me lo pongo Pa' atrás Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Ahí Así Aquí la vamos a montar Ahí Ahí Así Aquí la vamos a montar Aquí la vamos a montar Yo soy énfasis, DJ Yuvel produciendo, reggaeton latino y más de lagun. ¡Suscríbete al canal! 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 Pompi. Pompi, Pompi. Pompi, Pompi. Pompi, Pompi. Seguí un culo de Luperón. A mí me tiene loco, bajo ni dice titi, al final yo ni lo toco Ella tiene un culazo y yo tengo mil o cocos Cuando yo me le supo, yo le saco hasta los mocos Que le le hago a la flaca, que lo tiene rolai Y cuela a mí me dice que no pase por ahí El golo no en game de Bayara pa' su mai Aquí tenemos pro y tú dije con caranday Fue el demonio que te dio to' los días atrás Fue el demonio que te dio to' los días atrás Fue el demonio que te dio to' los días atrás Fue el demonio que te dio to' los días atrás Fue el demonio que te dio to' los días atrás O el demonio que te dio todo lo de atrás O el demonio que te dio todo lo de atrás O el demonio que te dio todo lo de atrás Seguí Hábelo pa' atrás O el demonio que te dio todo lo de atrás O el demonio que te dio todo lo de atrás O el demonio que te dio todo lo de atrás O el demonio que te dio todo lo de atrás O el demonio que te dio todo lo de atrás O el demonio que te dio todo lo de atrás O el demonio que te dio todo lo de atrás O el demonio que te dio todo lo de atrás O el demonio que te dio todo lo de atrás O el demonio que te dio todo lo de atrás O el demonio que te dio todo lo de atrás O el demonio que te dio todo lo de atrás O el demonio que te dio todo lo de atrás Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.